Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy amigos de Conexión? Bonito fin de semana, bonito ya se acerca la Navidad, y pues hoy nos trae el comandante Borolas, así como lo ve. Una vez más pone el dedo en la llaga este señor, en la cual piensa que los mexicanos tenemos amnesia sexenal. Pues, ¿Qué qué bueno que pone este tipo de comentarios? Donde dice que Pemex cayó en la producción y que Pemex es un monopolio aquí en la República Mexicana y que vendemos las gasolinas más caras comparada con los Estados Unidos de Norteamérica. Pues se pone de pechito una vez más don Felipe el Calderuchas, al cual le vamos a arreglar la plana en este momento. Tenemos memoria, no se nos olvida todo lo que hicieron con Pemex esta bola de pillos y holgazanes, y pues hoy sacas ahora sí a relucir esto, pues creo que es momento para que los mexicanos no se nos olvide, amigos de Conexión MX, no se nos olvide y que quede bien claro lo que padecimos durante los sexenios de él, de Vicente Fox, y Enrique Peña Nieto, sobre todo los últimos tres, en cuestiones de las gasolinas, y en cuestiones de petróleo. Noticias mentirosas que también acabo yo de esculcar por ahí, en lo cual me me encuentro que hubo un boletín oficial para los medios chayoteros, y que todos le dieron vuelo al mismo boletín, tal parece que tienen el mismo, ahora sí, personal de redacción en la cual se reparten las noticias, las fake news, las mentiras, que ahorita les voy a arreglar la plana a cada uno de ellos. Pues vámonos riendo a la información, no sin antes saludar a mis amigos, los paisanos que elaboran allá en la Unión Americana, Alaska, Canadá, Hawái, por supuesto, nuestra hermosa República Mexicana, pasando por Centroamérica y el Caribe, yéndonos hasta la Patagonia, allá por Tierra de Fuego, saludando a mis amigos los pingüinos, y por supuesto, amigo de conexión, ya tiene aquí el Twitter, mis amigos los trotamundos, no se me podían olvidar que andan de vagos por todo el globo terráqueo. Pues ahí va el Twitter que empezó a causar revuelo en las redes, en las redes amigos de conexión, donde el comandante Borolas nos dice como usted está leyendo en este momento. Por desgracia, esta es la realidad. Él llama a una desgracia a lo que vamos a ver ahorita. Pemex no solo no produce más como se cometió, perdón, Pemex no solo no produce más como se prometió, produjo casi diez por ciento menos de petróleo que el año pasado. Eso a pesar de que se ha sacrificado el presupuesto de salud, justicia y medio ambiente, para meterle el dinero a Pemex, además, ahuyentan la inversión. Es un tuit tan mentiroso, amigo de conexión, que ahorita se lo vamos a arreglar paso por paso. Para empezar, ahorita le vamos a a explicar por qué se produjo menos este año. Hay una razón, nada más que este pillo no entra al fondo, entra nada más a lo de encimita, que es lo que le conviene para desvirtuar. Pero ahorita le explico rápidamente, dice que se ha sacrificado el presupuesto de salud, al contrario. Hoy, si por ejemplo, amigo de conexión, antes se daban mil millones de pesos para salud, es un decir, y solo llegaban trescientos, cuatrocientos millones ahí al sector salud para invertirlo en esas cuestiones. Pues hoy, que se ponen los mil millones de pesos, llegan los mil, y los cuales se ven reflejados ahora sí en los hospitales, a lo cual este pillo no cuenta las verdades. Y lo mismo pasa en justicia y medio ambiente, donde este señor dice que ahuyentan las inversiones. Al contrario, las inversiones están llegando a México, un país estable, muy estable, más que estable, ahora sí en cuestiones de economía, listo para tener ese mentado crecimiento mentiroso al cual esta bola de pillo le apuestan tanto. ¿Y de dónde vino todo esto, amigo de conexión? Veamos a qué es lo que, a qué se refiere Felipe Calderón. Se refiere a esta, donde dice que cae en nueve punto seis producción de Pemex. Y nada más que Felipe Calderón no nos explica el por qué cae en nueve punto seis, ahora sí, la producción petrolera. Mira, hay una explicación muy grande. Primeramente porque se están haciendo las inversiones en esta transformación, y hoy en diciembre empiezan a echar a andar uno de los pozos petroleros, los cuales fueron adjudicados por la gente de Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene ahí al señor, ahora sí, el que dirige a Pemex, en donde hay una explicación por qué cayó la la producción de Pemex. Miren nada más, Pemex prometió la estabilización y elevar a mil setecientos setenta y ocho. Octavio Romero Oropesa, que es el director de Pemex, dice claramente que tienen unos pozos, ahora sí, escúcheme bien, por qué es la situación, en reparación, otros los tienen en mantenimiento para aumentar la producción de Pemex, y a partir de diciembre llegan ahora sí ya a extraer porque ya tienen tiempo poniendo la infraestructura para que se pueda extraer más petróleo en México. Este año fue de licitaciones o de empresas a las cuales se les adjudicaron a muchos directamente la extracción de petróleo. Luego se va a muchos de ellos en los cuales se tiene que darle mantenimiento a algunos pozos, los cuales estos pillos nunca se los daban, las reparaciones de vida no se las daban, ¿por qué? Ya le adivinó usted amigo de conexión, porque estos señores querían que se fuera a la producción en picada, tapar esos pozos para luego llegar ellos con pozos de la iniciativa privada de ellos y ellos extraerlo. Querían que Pemex sucumbara, ahora sí, desapareciera, que se fuera a las catacumbas ahora sí como dicen por aquellos rumbos en los cuales ya sería difícil levantar esos fierros viejos, pero no se les hizo, todavía reverdece, todavía reverdece Pemex, luego dice acá, viva el monopolio, se refiere a que la gasolina es muy cara en México y ponen el precio a diecinueve cuarenta y doce setenta y cinco en Estados Unidos. Yo le pregunto a usted amigo, ¿y quién subió las gasolinas? ¿Y quién las dejó en esos topes? ¿Quién las encareció? ¿Quién se hizo importador de gasolinas? ¿Quiénes dejaron de invertir ahora sí en la refinación de petróleo para petroquímicos y para gasolinas? ¿Quién dejó de invertir? Fueron ellos, desde Vicente Fox Quesada, pasando por Felipe y Enrique Peña Nieto. Ustedes se encarecieron, ¿qué acaso creen que se nos olvida y que tenemos de que se nos olvida toda la situación? ¿Qué a poco creen que no nos acordamos que durante tu sexenio Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto subían las gasolinas por mes y luego diario? Recordamos muy bien que en el último sexenio desde dos hasta siete, ocho, hasta diez centavos diarios subían las gasolinas. Recuerdo muy bien porque una vez estuve monitoreando y en un año subieron más casi dos pesos, ahora sí, el litro por gasolina. Ustedes las encarecieron y no se nos olvida, así que siempre les estuvimos señalando porque era la gasolina más barata en Estados Unidos que aquí nosotros éramos productores de petróleo. Después nos dimos cuenta que a ustedes preferían importarla porque ahí también ustedes en la conducción de llevar el petróleo a México al grado de crear una refinería de Pemex entre comillas allá en Houston, Texas, en vez de hacerla aquí en México se fueron allá porque allá ustedes obtenían ganancias al llevar el petróleo en los buques de Vicente Fox Quesada, él estaba inmiscuido en eso y luego la traída de esas gasolinas productos donde ustedes también están inmiscuidos. André Manuel López Obrador les quita ese gran negocio y hoy está echando a Andrade esas refinerías con las cuales ya se produce más gasolina aquí en México que es lo que no pones ahí en tu Twitter malvado pillo sinvergüenza. Pero vayamos más adelantito para que quede usted mejor enterado. Ahí ve a Felipe Calderón donde de manera hipócrita no nos cuenta amigo de conexión su liga con Odebrecht como lo ve ahí en los tiempos de Calderón como estuvo sumido hasta los hasta el cuello este señor donde hoy el señor Odebrecht el dueño de la compañía está mascando barrote y este señor es parte ahora sí de toda esa putrefacción coludida. Mire vamos a ver un video de cómo está coludido aquí don Felipe Calderuchas. El nombre del expresidente Felipe Calderón y las siglas de Pemex han aparecido dentro de la investigación del caso Lava Chato la trama de corrupción que está sacudiendo América Latina protagonizada por el grupo Odebrecht el gigante de la construcción brasileño. Todo empezó en 2015 cuando el millonario Marcelo Odebrecht fue detenido por la policía brasileña que investigaba una trama corrupta. El nombre de Felipe Calderón apareció en un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio Roberto Prisco Ramos y Alexandrino Alencar quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva para cerrar un negocio en Pemex que les dejaría ganancias de unos dos mil millones de dólares anuales. Este correo electrónico ha sido incluido como prueba en la investigación por conflicto de intereses abierta contra Lula por el juez del caso Lava Chato. Roberto Prisco Ramos quien envió este correo era en ese momento el director de Braskem, la filial de Odebrecht que estaba por cerrar el negocio por la planta de Tileno 21 en Veracruz. Sin embargo para llegar a esa meta requerían que Pemex le suministrara 66 mil barriles diarios de gas etano a precios preferenciales y así sucedió aunque Pemex ha reservado esa información por lo menos 20 años. Roberto Prisco ya fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva. En uno de esos correos negoció el pago de sobornos desde México a los que llamaba con la clave a cara Odebrecht ganó contratos en Pemex derivados de cinco grandes obras por más de 2 mil millones de dólares justo durante la época en que entregaron 10.5 millones de dólares a funcionarios en México. El personaje que recibió instrucciones vía correo electrónico para que Lula aceptara reunirse con Felipe Calderón fungía como director de relaciones institucionales. Al menos tres delatores dentro del caso Lava Yato lo han descrito como el responsable de pactar los sobornos en el extranjero. Alencar fue condenado a 15 años de prisión también acusado de delitos relacionados con actos de corrupción. En febrero de 2010 Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la cumbre de la unidad latina y del caribe organizada en Quintana Roo. Al final de la cita se felicitaron por la inversión de 2 mil quinientos millones de dólares que realizaría el grupo mexicano IDESA y la brasileña Braskem. Un funcionario de Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, confesó que recibió siete millones de dólares en sobornos a cambio de gestión y contratos, entre ellos el de una obra en México. Además dos bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem. En octubre de 2011 el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón abrió las puertas de la casa presidencial para albergar una reunión que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Marcelo Odebrecht llegó acompañado de Carlos Fadigas de Sousa, quien también está acusado de corrupción. Nueve meses antes de esta comida, Calderón se había reunido con Fadigas en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, país en donde Odebrecht movió 211 millones de dólares en cuentas secretas para el pago de sobornos. En 2010, Odebrecht patrocinó al organismo oficial para combatir la corrupción en México, la Secretaría de la Función Pública, para la organización de un encuentro internacional de control de obra pública. Paradójicamente, la misma función pública, ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, investiga los pasos de Odebrecht en México. Felipe Calderón pidió que se investigue el papel que jugó Odebrecht en México durante su gobierno y aseguró que sus reuniones con los ejecutivos de este consorcio fueron parte de la agenda habitual de los pinos con inversionistas extranjeros, sin que ello implicara compromisos indebidos. Bueno, pues ahí ve amigo de conexión como de repente ahí el portal animal político quiere hacerle un favor a Felipe Calderón, pero nos damos cuenta que está metido y embarrado hasta más no poder. Este hombre que también en los tiempos de esos del dos mil once a los cuales se refiere le dio entrada a grandes capitales de forma corrupta para poder financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en la cual estaba coludido y en el cual traicionó también a la señora Josefina Vázquez Mota, la abanderada del PAN, ya que no era parte de su equipo político, decidió apoyar a Enrique Peña Nieto y le da entrada a Odebrecht para que financiara con más de diez millones de dólares la campaña de Enrique Peña Nieto. Por lo cual ahorita en estos momentos anda prófugo de la justicia Lozoya Austin, con lo cual la cuarta transformación no se chupa el dedo y todo lo que alcanza a agarrar respecto a esos actos de corrupción los está haciendo en este momento. Ahora vayamos a este informe donde le preguntamos a Felipe Calderón y a Fox Quesada, ¿dónde quedaron esos cuatrocientos veinte mil millones de dólares, los cuales ingresaron a través de ya que en sus sexenios, el barril llegó a costar alrededor de los cien dólares por barril, ¿cuándo más ha valido este precio aquí en México en los en los últimos tiempos, en los últimos sexenios? Y en lo cual se les pregunta a este par de pillos, ¿dónde quedó toda esta lana en pocas palabras? No lo vemos en infraestructura, no lo vemos en un progreso en México, sino en actos más grandes de corrupción. Te querías meter y te querías embarrar respecto con este mentado oro negro llamado petróleo Felipe Calderón, pues aquí lo tienes, tienes muchas cosas que decirnos y quizás no a los mexicanos directamente, sino a través en una corte el día de mañana, ya que poco a poco te van acorralando y van agarrando ahora sí a todos esos trabajadores empleados que tenías a tus órdenes con los cuales cometía los ilícitos más horrendos que se pueden platicar en este país. Y usted ya sabe qué clase de ilícitos hacía García Luna, el señor Palomino, y muchos otros más a los cuales este señor tenía como brazos armados a los carteles y a otro grupo y organizaciones no gubernamentales, sino fuera del gobierno, para tener un México atemorizado. Pues ahí va la realidad amigo de conexión, ya lo dejo en este instante para que pase un hermoso fin de semana y principio de semana para los que nos están viendo ya iniciando la semana que tenemos una gran navidad ya empezando por estos días. Vámonos riendo pues amigo, no se le olvide darle like, suscribirse al canal, en esta bolita es más fácil que se suscriba, aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Nos vemos hasta la próxima, no se le olvide darle like, vámonos riendo raza.